¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un vídeo más de Kingdom Hearts. Bueno, ¿qué os pareció el capítulo anterior? El capítulo anterior, la batalla contra Sephiroth, aquí en Verge el Radiante. Duró bastante poco, ¿verdad? A pesar de todo. Ya estaba claro que, bueno, estábamos bastante preparados para este combate. Pero, en fin, duró menos de 5 minutos. Pensaba yo que iba a durar más. Pero, en fin, duró... Sí, entre 4 y 5 minutos. Pues, el capítulo duró más de 20, pero bueno, ya visteis que entre las escenas y tal, que vienen después, pues, se alargó el capítulo. Pero, bueno, el combate en sí no llevó más de 5 minutos. Fue algo sencillo, a pesar de que este combate, pues, siempre ha sido legendario, ¿no? Supongo que muchos de vosotros, los que ya habéis intentado matarlo, pues, habréis dicho, vaya, vaya combate que hemos tenido contra el tipo este, contra Sephiroth. Pues sí, así es. Pero bueno, vamos al grano. En el capítulo de hoy, vamos a intentar ganar, como veis en el título, la Copa Paradoja de Hades. La última que nos quedaba, chicos, ¿vale? Quiero comentar que este vídeo está ya grabado. Es decir, la voz que me estáis escuchando ahora está por encima del vídeo, ¿vale? Si queréis saber por qué, os pica la curiosidad de por qué es esto. Pues, es simple, decidí grabar el vídeo en directo sin comentarlo. ¿Por qué? Pues, porque, bueno, quise concentrarme más. Para que me costase menos la copa. Evidentemente, hablando y tal, entre lo que es las rondas y tal, pues, es posible que, ya se sabe, ahí hay problemas. Desconcentración, falta de práctica y demás. Así que, bueno, pues, decidí no comentarlo. Y a pesar de todo, pues, me ha ido bastante bien, ¿vale? Gané el torneo, las 50 rondas. Vais a ver que, bueno, las últimas son especialmente difíciles, de la ronda 40-50, ¿vale? Así que os voy a dejar ahora todo el capítulo sin voz cuando empecemos el torneo. Para que lo veáis tranquilamente, chicos. Y, bueno, comentaros más cosas. Para sacar esta copa, lo que tenéis que hacer es simple. Tenéis que, bueno, simple. Una tarea un poco difícil, ¿no? Pero, nada, digamos, complicado del otro mundo. En fin, tenéis que sacar todas las formas e invocaciones a su nivel máximo. Es decir, nivel 7. Nivel 7 en forma valiente, forma sabia, forma maestra, forma suma y forma final. Y, por si fuera poco, el nivel de invocar. Si os ha parecido poco esto, pues, también está metido aquí el nivel de invocar, chicos. Nivel máximo, ¿vale? Todo al nivel 7. Y, más cosas. Aparte de esto, tenéis que esperar a que Bastión Hueco pase a llamarse Belge el Radiante. ¿Vale? Esto es parte de la historia del juego. Así que, cuando ya estéis en el final, pues, este requisito está cumplido, ¿vale? Es fácil de cumplirlo, pero... En fin. Cuando tengáis todo listo, el nivel de Sora, por supuesto, tenerlo al máximo. Aunque esto no sé si es obligatorio, me parece que no. Pero, ya se sabe. Para que sea más fácil, pues, lo subís y ya está, chicos. Tengo un capítulo hecho en el canal de la serie esta, como ya sabéis. En el cual muestro cómo subir rápidamente el nivel, ¿no? Era en el mundo no existente, por si lo queréis ver. Si os preguntáis cómo subir el nivel, pues, lo podéis ver, ¿vale? No sé qué capítulo es, pero... Si os metéis en la lista de reproducción del juego, pues, ahí lo podéis ver, chicos. ¿Vale? Y, bueno, ¿qué más? Aquí, como veis, las habilidades que voy poniendo, voy desactivando, para que todo eso sea más importante, más fácil, ¿no? Las rondas. Y ahora os voy a decir, bueno, lo que es la puntuación de este desafío. Es decir, en teoría, Diario de Pepito nos marca que tenemos que completar esta copa con 15.000 puntos o más. Para cumplir este desafío, ¿vale? Esto es algo simple. Tenéis que, simplemente, bueno, invocar todo el tiempo, sobre todo en las primeras rondas, a Stitch o Peter Pan. ¿Y por qué digo esto? Porque Stitch y Peter Pan, especialmente Peter Pan, atacando con él, es como, digamos, se sube más rápido, mucho más rápido la puntuación. Las esferas estas, que nos sueltan los enemigos al atacar, ¿vale? Con Peter Pan, pues, vais a ver que se sube muy rápido la puntuación, la verdad. Si la usáis de la ronda 1 a la 20, vais a ver que, sobre la ronda 15, más o menos, tendréis ya, pues, el... Lo que es el desafío completado, ¿vale? Por la puntuación. Así que, por esto, bueno, yo creo que no hay problema. Lo sacaréis muy fácil. Pero, bueno, en sí la copa es bastante difícil. Ya vais a ver. Pero, bueno, tened paciencia, chicos, tened mucha paciencia. Os deseo si vais a participar en esta copa y os queda por completar. Pues, mucha suerte. Mucha suerte porque no es algo... Como ya veis, 50 minutos, joder, es que es bastante, ¿no? Así que, bueno, pues, voy a dejar de comentar. Voy a dejar que veáis toda la copa, toda esta emocionante copa para que la disfrutéis. ¿Vale? Espero que os sirva de ayuda. Y, bueno, antes de empezar... Intentar poner todos los objetos de curación que podáis, chicos. Muy importante también que tengáis acceso directo ante la magia reflejo más más y cura más más. Vais a ver por qué. En las rondas contra los jefes difíciles, esto facilita mucho las cosas, la magia esta. ¿Vale? Si la tenéis en acceso directo, pues más aún. Más cómodamente la podéis utilizar. Pero, bueno. Así que, nada más, chicos. Mucha suerte a todos. Espero que la copa os cueste lo menos posible. ¿Vale? Y nada más. Un saludo para todos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Chicos, chicas. Y nos vemos en los siguientes capítulos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Inscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Viva el...! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!